La comunidad de Oporapa, quiero informarles que próximamente se estará creando una página de Facebook del Museo Municipal para tenerles informados de las acciones, de las actuaciones, de las solicitudes que se hagan por escrito o verbalmente ante la Administración Municipal y sean ustedes los que digan si nuestras actuaciones están siendo bien o están siendo mal. Que no podemos nosotros mismos lavarnos las manos o echarnos las flores, que sean el pueblo el que mire y lea cada una de nuestras actuaciones. Gracias comunidad, invitados a seguir observando próximamente nuestra página de Facebook que va a ser creada en los próximos días. Señor Presidente, el Consejo acaba de terminar la sesión correspondiente al día de hoy 2, 2 de mayo del año 2020. En la sesión, usted dijo que los invitaba a estar muy pendientes de todo lo que sucede en la sede de la corporación. Esa invitación, ¿cómo es? Teniendo en cuenta que estamos en contexto de pandemia y hay unas normas de restricciones. ¿Cómo es la... a cómo... de qué manera ellos pueden estar pendientes de lo que sucede en el Consejo? Bueno, teniendo en cuenta de la restricción, la cuarentena, el problema sanitario que está aconteciendo en nuestro municipio, estas actuaciones las pueden mirar vía Ocorapa Digital, donde van a ser publicadas. Al recinto del Consejo, pues en este momento no se va a poder ingresar por el mismo motivo. Confiamos en Dios y en las actuaciones de los administradores nacional, departamental y municipal que tomen las mejores decisiones y actuaciones y la inyecten recursos para... para que este problema sanitario no se esparza en nuestro municipio y podamos más adelante desarrollar nuestras actividades normales y pueden venir al recinto del Consejo a estar pendientes de la sección. Señor Presidente del Consejo, pues en Arrobo por Apa Digital vamos a estar muy pendientes de la página que usted dice que van a crear ya como institución. Arrobo por Apa Digital también le sugirió en la plataforma al gobierno de turno que sea institucional las comunicaciones que saque. A ejemplo de Pitalito que ya lo hizo y no solo por el contexto de pandemia, también por el contexto de la transparencia. Estará replicando lo que se les pueda aportar, decir, las grabaciones que salen del Consejo por Apa Digital las compartirá con su página para que la gente que sigue al Consejo pues pueda estar enterada de los procedimientos que hacen aquí. Sí, pues la idea es que la comunidad mire y pueda darnos sus sugerencias o comentarnos qué actuaciones estamos haciendo mal, qué debemos hacer para el bienestar, para el beneficio de nuestra comunidad, pues lo van a poder hacer por estos medios. Cristófer va a estar presente grabando, no todas las sesiones van a ser proyectadas por la página del Consejo, van a ser como datos más específicos, oficios, solicitudes, alguna que otra sesión, donde cada uno de los concejales tomaremos la decisión de nuestras actuaciones que vamos a publicar y queremos que la comunidad lo sepa, como cosas específicas, no escondiendo nada, sino cosas específicas. Esta página la va a administrar el Secretario del Consejo del Municipio de Oporapa. Señor Presidente, una última pregunta. Parece ser, cuando hablamos de que Oporapa Digital crea la memoria, el pesebre del huila en digital, estamos observando y usando la metáfora del carro, estamos observando por el retrovisor y miramos la historia por el retrovisor y parece ser que se le quiere vender al pesebre del huila ese paquetazo que se vendió en el gobierno pueblo mío, donde a toda hora la culpa era del consejo porque aparentemente no lo dejaba trabajar. ¿Es ese nuevo paquetazo que se quiere vender nuevamente? Al parecer en algunos medios, en Facebook, por radio, Whatsapp, eso es como lo que más se mira. Quieren decir que el consejo no deja trabajar, que el consejo está obstaculizando el desarrollo del municipio. ¿Qué son mentiras? Comunidad. Entiendan, cuando un administrador está actuando de buena fe, haciendo las cosas bien, nadie puede intervenir al respecto. No estamos diciendo que las esté haciendo mal, pero esto no lo decidimos nosotros, esto lo deciden los entes de control. Ellos son los que deciden si está bien o está mal. Ahora, si nosotros observamos algo que a nuestro concepto lo miremos mal, pues pasará a los entes de control. Esa es nuestra función. El alcalde que diga que no arregle una vía, que no hace una obra, que no hace obra en tal parte, que porque el consejo no deja, son mentiras. El ordenador del gasto es el alcalde. La función del consejo es hacer el control después de que el alcalde haya ordenado tal gasto o tal contrato que desarrolle la administración. Bueno, muchas gracias, señor presidente del consejo. Estaremos próximamente transmitiéndole la nueva sesión. ¿Qué quedó para cuánto? ¿No recuerda? Para el miércoles 6 de mayo a las 5 de la tarde. Gracias, listo.